Más habitantes del corregimiento de Santander se unen para sacar adelante sus diferentes iniciativas microempresariales, tal es el caso de 15 familias del poblado de Santander, ubicado a una hora de la cabecera municipal de la Unión Nariño, que después de recibir enseñanza por parte del SENA, tomaron la iniciativa de formar su propia asociación, con la cual buscan consolidar un producto de calidad, el chocolate, para el mejoramiento de su economía familiar. Después de reconectar el cacao de las diferentes fincas, comienza el proceso de la forma artesanal. El chocolate viene desde el cultivo, es hacer el germinador del cacao, en la vereda del Boquerón, en la vereda de la Cumbre, en Cuchillas Peñas Blancas. ¿Cuántos minutos demoramos? Ahí se lo muele para hacer el chocolate de mesa, se lo muelen de 7 a 8 veces, pasa por el molino para que dé una buena textura, y luego ya lo moldeamos. Después de moldearlo, ya lo llevamos al congelador o refrigerador, luego lo sacamos de ahí, ya lo empacamos, y ya se va para la comercialización. Este es nuestro chocosán que preparamos en el corregimiento de Santander. Como lo pueden ver, está muy delicioso, provocativo. Estas familias hoy están realizando un llamado al gobierno para poder mejorar su infraestructura y tener los permisos necesarios para poder sacar al mercado, lo que con mucho esmero y sobre todo cariño, están realizando el chocolate que ellos han denominado chocosán, en honor a su corregimiento y al valor espiritual que profesan a su tierra. Este es un trabajo comunitario, sabemos 15 familias beneficiadas de este programa, pero pues queremos que el gobierno municipal, el gobierno departamental y nacional también nos apoyen, nos busquen recursos para seguir adelante, para seguir trabajando con esto, ya que todavía hemos tenido solamente el apoyo del SENA, que fue el que nos dio el curso para aprender, pero queremos que nos apoyen cualquier entidad privada para que nos colaboren con lo que es maquinaria o lo que necesitemos. Resaltamos el trabajo que con mucho esfuerzo realizan las familias campesinas del municipio de la Unión, e invitamos a toda la comunidad venteña, nariñense y colombiana a apoyar este tipo de emprendimientos, realizando sus pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Chocosán, una dulce tentación que usted puede consumir en su hogar apoyando el talento venteño. Chocolate San, desde Santander, para tu hogar. ¡Gracias!